La familia de los Vázquez siempre han sido carrereros Don Odilon dejó herencia por su gusto a los ligeros Cuando había carreras Siempre llegaba primero Hoy corren con una yegua muy bonita y delgadita Desde que ella nació le pusieron basurita Su dueño Alfredo Vázquez La cuida desde chiquita Sus primeras incursiones en los carriles de juego Ganándole a la rosilla del rancho el agostadero La estrella de magistral La blanqueó el día primero De ahí vienen más victorias Ni uno que otro descalabró Ganándole a la taunera De los ranchos de allá abajo Perdió con el cascabel San Bernardo Durango Volvieron a enfrentarse Basurita y cascabel Esta vez a aquella yegua Le ganaba aquel corcel John se la trajo en la rienda Sacándole casi pies El niño de oro retó Prometió blanquear la yegua El caballo se golpeó Al entrar a aquellas puertas Cuando la yegua salió Cuyo venía como vela Basurita ha demostrado Ser una yegua ligera Ganándole a la paluz Ganándole a la paluz Lo avergonzó Allá en su tierra Al bolero y bocanera En la cofra les dio guerra Así termina el corrido Nena llegó a la basurita La familia de los basques La fama no se les quita La juegan donde le diga En la tierra que le pida En la tierra que le pida La challa que le pida